Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Y Carlos Acevedo y Bayer Leverkusen con acuerdo inminente Carlos Acevedo y Bayer Leverkusen tienen un acuerdo inminente, las fuentes apuntan a que el guardameta mexicano de Santos Laguna ya tiene todo delineado y se sumará a la Bundesliga Acevedo llegaría al club para la siguiente parte de la temporada 2021-2022 en Alemania De acuerdo con información presentada por Multimedios Deportes, se concretó el traspaso de Carlos Acevedo a Bayer Leverkusen con un acuerdo Aunque han indicado que todo se ha dado a cambio de una cifra no revelada Carlos Acevedo ha tenido un rendimiento destacado de las últimas temporadas y por fin se ha ganado un llamado a la selección mexicana por parte de Gerardo Tata Martino Tiene 25 años de edad y desde hace meses circulaba el rumor que lo ponía con la posibilidad de marcharse a Europa La misma fuente indica que se presentó la opción a Santos de quedarse con un porcentaje de la carta Con esto, en caso de ser vendido en un futuro, tanto los de La Laguna como Bayer se llevan ganancias Lo cierto es que Carlos y Santos podrían hacerse de una gran opción para probar suerte en Europa Además se habla de una venta y no un préstamo En caso de concretarse la situación de Carlos Acevedo con el Bayer Leverkusen sería ya el tercer mexicano en militar con las aspirinas Pues en su momento Javier Chicharito Hernández y Andrés Guardado ya estuvieron en las filas del equipo Por otro lado, en Santos Laguna tienen en el banquillo a Gibran Lahut y Joel García como opciones para quedarse con la titularidad Aunque podrían fichar un nuevo guardián del arco